Imaginémonos que yo compro una impresora, cualquier impresora, y pues quiero comprar la tinta de mi impresora y yo voy a la tienda de la esquina, compro cualquier tinta y se le instalo mi impresora. ¿O qué pasa si esa impresora se me arruina? Yo simplemente la puedo llevar a reparar. Ahora ya vemos esto, por ejemplo, si yo compro un carro y me lo chocan, o se arruinan los frenos, o simplemente se arruina algo de mi carro, yo puedo ir al taller de acá de mi pueblo y reparar mi carro en cualquier taller porque pues venden las piezas para poderlo reparar y pues muchos talleres tienen acceso a eso. Pero el problema empieza cuando muchas compañías simplemente quieren bloquear ese acceso a tener esas partes o esa información que me permita a mí como usuario poder reparar lo que yo compro con mi dinero o simplemente yo como técnico, no importa en qué oficio yo esté, no puedo reparar este control porque no tengo acceso a la batería o al circuito que esto lleva, por lo tanto no puedo reparar ese dispositivo. Aquí es donde todo el movimiento de Right to Repair comienza o todo esto del derecho de reparación. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos con otro video más. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar, soy técnico de reparación. Me especializo mucho en dispositivos Apple. Aquí en mi canal contamos con muchos videos en donde enseñamos a reparar dispositivos a nivel componente rescatando todos esos dispositivos que en algún momento muchas veces pues se consideran inservibles o simplemente se consideran que no se pueden reparar. La verdad que el movimiento de Right to Repair o lo que es el derecho a reparar es algo que viene desde hace 7 años, 8 años, si no es que más, en donde se está luchando por un movimiento en donde muchas compañías, no solo Apple, porque nos vamos a enfocar en Apple en este video, pero tenemos muchas compañías donde simplemente bloquean el acceso a partes o información o hacen las cosas un poco más difíciles para que técnicos no podamos repararlas o simplemente que un usuario no pueda llevar a reparar su dispositivo, su carro, su tractor, su Apple, lo que sea a cualquier tienda, sino que lo tenga que llevar exclusivamente a la tienda autorizada o a la fábrica donde fue hecho este artículo. Hablemos de qué no es este movimiento, porque también hay muchos que lo defienden, hay muchos que dicen no, yo no quiero que Apple haga esto, yo no quiero que cualquiera repare mi dispositivo, yo simplemente lo quiero llevar a Apple a que lo reparen, yo no confío en otros talleres, esto va a detener todo el avance tecnológico y muchas cosas que escuchamos. La verdad que nadie está forzando a las compañías para que reparen nuestros dispositivos, por ejemplo, a mí se me arruina mi teléfono, nadie le está diciendo a las compañías repárenle el teléfono a Edgar, si mi computadora se daña simplemente repárenlo, pero muchas compañías pues simplemente ofrecen este servicio, por ejemplo, Apple ofrece lo que es su taller, verdad, o talleres certificados, que vamos a hablar de eso, muchas compañías del Sony, por ejemplo, tienen ese tipo de servicio en donde pueden ofrecer una garantía extendida de mi producto o simplemente yo puedo enviar mi dispositivo y que ellos lo arreglen, pero el problema que muchas veces es tiempo, verdad, simplemente pues yo tengo que enviar mi dispositivo a que me lo arreglen, quedarme una semana sin él y sobre todo muchas veces también el valor de la reparación que van a hacer muchas veces es algo muy ilógico o es algo que simplemente es elevado por el simple hecho de decir que lo está reparando la compañía. Entonces esto también es un problema. No estamos hablando de que por el simple hecho que exista el derecho de reparar, yo voy a poder venir a agarrar circuitos de todas las casas en donde, por ejemplo, de todas las compañías en donde Apple manda a hacer sus circuitos y que yo pueda comprar circuitos en todos lados y hacer mi propio circuito, hacer mi propio teléfono, modificar todo el sistema del teléfono y crear mi teléfono, verdad. No estamos hablando de eso porque tampoco el simple hecho de tener acceso a esquemáticos o el simple hecho de tener acceso a esos circuitos, pues no, no es que vamos a poder fabricar nuestros propios teléfonos, por decirlo así, que muchas personas piensan de que al tener el derecho a reparaciones, este tipo de cosas van a pasar. La mayoría de talleres como el mío o de muchos colegas que yo conozco son talleres pequeños, son talleres en donde ofrecemos cambios de baterías, cambios de pantallas, reparaciones a nivel componente, como lo que hago yo. Y el problema está acá. ¿Qué pasa cuando viene, por ejemplo, un dispositivo iPhone explota? ¿Verdad? ¿Cuáles son los argumentos que tiene Apple para decir no? Ese dispositivo explotó porque de repente ocuparon un cargador que no era original, un cable que no era original. ¿O qué tal si sabemos que ese teléfono lo llevaron a un taller y le cambiaron su batería y no le pusieron una original? Fíjense lo ridículo que es esto. Entonces, le están diciendo a un consumidor, su teléfono explotó porque el cliente no tenía acceso a las partes originales. Y la verdad que simplemente no podemos, en este caso, ofrecer una batería original porque no tenemos acceso a una batería original. No puedo vender un cable original porque simplemente no tengo acceso a esos cables originales porque simplemente Apple o alguna tienda certificada por Apple los vende. Entonces, ¿qué ilógico es eso? De que nos echen la culpa de cosas que tal vez no pasó por eso, pero le están como blindándose en ese tipo de cosas para decir no. Es por eso que explotó ese teléfono, por no contar con partes o accesorios originales. Tampoco otra cosa que no es el derecho a reparar es de que hay clientes que simplemente no quieren reparar su dispositivo. Hay clientes que, por ejemplo, yo tengo este teléfono y yo si no fuera técnico no lo quiero reparar, pero yo lo quiero llevar a reparar a cualquier lugar porque me queda cerca la tienda acá de la esquina y pues yo quiero el servicio de ellos. Entonces, no estamos diciendo que el derecho a reparación es que un cliente lo tenga que reparar. Eso tampoco es lo que es el movimiento Right to Repair o el derecho de reparación. Tampoco estamos de acuerdo con decir de que yo estoy diciendo de que hagan las cosas más fáciles. Yo no estoy diciendo a no le apliquen pegamento a la batería, no cambien los tornillos y que cada vez que sale un producto nuevo yo tengo que comprar un desarmador para poderlo desarmar. No estoy diciendo que me hagan la vida simple o que regresemos a las pantallas viejas o que atracemos la tecnología porque pues ahora yo no puedo hacer una computadora mucho más delgada porque estas personas quieren el derecho a reparación y quieren que hagamos las cosas más simples. No, no estoy diciendo que hagan las cosas más simples. Simplemente lo que estamos diciendo es de que no bloquean muchas cosas. En decir, yo quiero reparar la pantalla de esta computadora, pero y si no venden la pieza para la computadora, pues yo no la puedo reparar. Yo quiero cambiarle a mi cliente una batería original, pero no tengo una batería original porque no la puedo ofrecer, porque simplemente no soy una tienda de Apple o no soy un taller certificado. Que también ya voy a hablar un poco de esos que muchos tienen una idea falsa de eso. Entonces esto no estamos diciendo que hagan las cosas más fáciles para nosotros como técnicos, ni estamos diciendo a no le apliquen pegamento, no cambien sus tornillos. Pero muchas de esas cosas yo sé que es entre más van avanzando, pues van haciendo las cosas como más complicadas para que nosotros las podamos reparar. Pero también yo estoy en mi obligación como técnico de capacitarme y de aprender a desarmar cosas más difíciles o poder soldar cosas más pequeñas porque la tecnología va avanzando. Entonces el derecho a reparaciones es algo absurdo que digamos de que va a detener el avance de la tecnología simplemente porque ellos van a dar acceso a todo eso. Eso es algo también ilógico. Simplemente si entendemos esos puntos que yo di anteriormente, podemos ver de que alguien que se oponga al derecho de reparación es alguien que se está oponiendo a lo que es la libertad. Especialmente en Estados Unidos, cuando se habla mucho del freedom, de la libre expresión o que cualquier ciudadano es libre de hacer cosas que quieran. El simple hecho de que una compañía a mí me force a querer reparar algo en ciertos lugares y que solo ahí yo los pueda reparar. Eso simplemente es algo que va ante la libertad, que va sobre eso que muchos se han jactado al derecho de libertad de poder yo como consumidor elegir exactamente a dónde yo quiero llevar mi dispositivo a reparar. Y pues simplemente esto lo hacen muy sencillo porque es todo acerca del dinero, ¿verdad? Es más fácil para ellos, por ejemplo, mi pantalla se quiebra o mi teléfono se mojó y me dicen no tiene reparación, pero aquí está este teléfono nuevo que vale más de mil dólares y pues aquí está, ¿verdad? Y le vendemos lo que es su garantía por si se le quiebra. Entonces usted va a tener una gran ventaja de poder escoger su pantalla por un precio ridículamente caro también porque simplemente están diciendo no, esto es basura. Aquí está lo nuevo, entonces aquí está. Y yo entiendo esa parte también porque hasta cierto punto pues nosotros estamos también en el negocio. Nosotros, yo soy una persona que tiene un negocio, entonces entiendo esa parte, pero no entiendo el derecho de decir no, esto no se puede reparar. Cuando tal vez sí se puede reparar, pero simplemente por no quererlo hacer y venderle uno nuevo, entonces exista ese ciclo, ¿verdad? En donde estén ofreciendo siempre mejor comprar uno nuevo que reparar un dispositivo que tal vez yo no lo quiero cambiar o simplemente un dispositivo que está bueno, que simplemente tiene una falla simple y yo lo quiero seguir usando o ese dispositivo tiene mi información y yo la necesito. Ahora hablemos un poquito sobre que Apple se defiende de esto y decir no, nosotros vamos a implementar una nueva norma que vamos a certificar talleres o vamos a certificar técnicos para que ellos puedan ofrecer esto de las reparaciones y así no existir ese monopolio que le queremos llamar. Ahora, eso Apple lo implementó hace muchos años y la verdad que muchos también se confunden acerca de esto. Tener una certificación de Apple simplemente le da a un técnico y lo digo porque yo hace poco me registré para eso como para ver la información y simplemente le da acceso a un técnico o a un taller, por llamarlo así, de tener acceso a poder comprar partes originales. Simplemente yo puedo comprar una batería, yo puedo comprar una pantalla, tal vez algunos manuales de reparación, algunos manuales para desarmar equipos, que eso pues tenemos compañías como iFixit que tiene prácticamente el desarme de todos los celulares y guías o algún tipo de software que podamos tener acceso simplemente para correr algún tipo de diagnóstico, ¿verdad? Y simplemente eso, simplemente nada más que algo superficial, pero prohíben muchas cosas en su contrato como reparación de placas, prohíben muchas, tienen muchas normas en su contrato ridículas como que por los próximos cinco años debemos de estar con ellos. Tenemos un ejemplo, normas como por ejemplo de que pueden llegar a hacer una supervisión sin avisarle a nadie y simplemente llegar a alguien de Apple y registrar su lugar. Cosas como esas que simplemente al final no está mal, digo está bien, pero ¿qué pasa si por ejemplo yo tengo mi teléfono mojado? Yo siempre me pongo en el zapato también de un consumidor. ¿Qué pasa si mi teléfono, yo tengo las fotos acá de mi recién nacido, de mi hijo recién nacido, lo boto al agua y se moja? Edgar, pero ¿y el Aiclo? Sabemos de que muchísimas personas no utilizan Aiclo o muchas personas no pagan el Aiclo porque es otro costo aparte, en especial aquí en Latinoamérica. Sabemos de que puede ser barato, pero muchas personas no lo van a pagar. Entonces, ¿qué tal si yo simplemente quiero recuperar la información o yo no quiero cambiar ese equipo? Es que eso también es mi derecho. Yo no quiero cambiar este iPhone XS porque todavía está bueno. Aquí tengo todas mis aplicaciones, todas mis contraseñas. Yo lo quiero reparar. Vamos a una tienda certificada de Apple, ¿verdad? O a una tienda de Apple o al Bar Genius que le aman de Apple y uno presenta el teléfono y simplemente hay alguien que no tiene, pero ni siquiera un microscopio de poder ver mi conector de pantalla y decirme esto es un filtro que se explotó, es un capacitor que se dañó y me dice no, esto no tiene compostura. Entonces, simplemente yo pierdo mi información. Aquí está uno nuevo y listo. Tampoco quiere decir que yo tenga algo en contra de muchos técnicos que son certificados por Apple. De hecho, yo tengo muchos alumnos que son técnicos certificados por Apple que tienen ese diploma que los certifica y dice sí, yo soy técnico certificado por esta compañía, pero tampoco les están enseñando a reparar todo. Simplemente están por encima y aquí hay una parte que me enoja mucho en donde Apple motiva o Apple incentiva a que los clientes piensen de que si no es un taller certificado por Apple, no servimos. Me incluyo yo. Yo no soy un taller certificado por Apple y reparo muchísimos equipos en mi taller en Estados Unidos. Actualmente estoy acá en Guatemala y estoy reparando muchísimos equipos que simplemente piensan de que no tienen solución, pero por falta de conocimiento o por falta de poder hacerlo, no lo hacen. Entonces, un certificado de Apple a muchos talleres lo sacan simplemente para tener esa confianza con el cliente y que el cliente vea eso y diga a este taller es certificado por Apple, pero en realidad no saben exactamente lo que involucra ser un certificado de Apple o el conocimiento que ellos están brindándole a estos técnicos y simplemente con darles acceso a software, simplemente con darles acceso a manuales para desarmar y algunas piezas originales y es todo. Pero si hay algo más profundo, simplemente pues ellos no tienen acceso ni a la información, ni a las partes, ni a que ellos les puedan brindar este conocimiento para poder reparar estos equipos. Entonces, no se engañen con el simple hecho de que una certificación de Apple van a poder hacer todas las cosas y van a poder quitar todo y reparar todo. No, no, eso no existe y también esto lo digo tanto para un técnico como para un consumidor final. Existe allá afuera muchísimo técnico de alto nivel dispuestos a reparar sus equipos que son problemas más complejos que en una tienda de Apple simplemente vuelvo a lo mismo y le van a decir compre este nuevo porque el suyo no tiene arreglo. Y muchas veces estoy de acuerdo en Apple en tener estas certificaciones, no estoy diciendo que sean malas. En lo que estoy en desacuerdo es que discriminen a talleres como los de nosotros o que simplemente encripten muchas de las partes para que simplemente no se puedan cambiar o simplemente puedan mostrar un mensaje asustando a mi cliente diciendo que esto no es original y que esto va a fallar. De hecho muchas veces hasta hacen lento los teléfonos por medio de un software mucho más pesado por ejemplo en los modelos como el iPhone 6 hacia abajo ya modelos en donde los software nuevos ya no aguantan hacen un dispositivo lento y haciendo que nosotros tengamos que cambiar un dispositivo porque simplemente los están volviendo obsoletos y tal vez es un dispositivo que si funciona bien. Yo como taller pues simplemente no puedo ofrecer partes a mi cliente para repararle un teléfono que tal vez él lo quiere seguir utilizando. Y aquí es donde entra todo este movimiento y no simplemente estoy hablando de yo como técnico sino que también me pongo en el lugar de un consumidor. Si yo compro una lavadora en un futuro, si yo compro un carro en un futuro, yo quiero tener el derecho a decir yo llamo a un especialista y lo reparo. O que tal nosotros como técnicos que tenemos este tipo de talleres de poder tener a la mano o tener acceso a esas pantallas para poderlas reparar, a esas baterías, para poder brindar un mejor servicio, a esos cables para que yo también los pueda vender en mi taller. Y si vamos más allá, pensemos también en muchas cosas como por ejemplo cosas importantes como la contaminación al medio ambiente. Un artículo de CBC menciona de que se producen al año 53 millones de toneladas de basura y mucha de esa basura son electrónicos que están en buen estado, que se pueden reparar y que simplemente son desechos para el medio ambiente. Y compañías como Apple que se jactan que son eco-friendly y que son pro medio ambiente hacen este tipo de cosas que simplemente hacen acumular más basura porque muchas cosas de ellos no se pueden reparar porque están vendiendo nuevos y nuevos equipos todo el tiempo en vez de poder simplemente reciclar o simplemente poder reparar algo que sí tiene reparación o algo que está en perfectas condiciones. ¿Y por qué si estamos en Latinoamérica o por qué si usted es un usuario de un dispositivo en Latinoamérica o es un técnico en Latinoamérica? ¿Por qué esto nos tendría que importar? Vamos a ponernos como ejemplo de las dos formas. ¿Qué tal si yo soy usuario y yo vengo y tengo mi teléfono y lo quebré? Yo simplemente quebré la pantalla y pues yo lo quiero llevar a un taller certificado por Apple o a una tienda certificada por Apple. Actualmente estoy viviendo en Guatemala. En mi pueblo no hay ni un solo taller certificado por Apple. Ninguno. Hasta sería imposible que lo existiera porque los talleres certificados pues tienen que cumplir con ciertas normas que muchísimos talleres en Latinoamérica no lo van a tener o algunos reglamentos que solo pueden ser tiendas en Estados Unidos. Ahora, aquí en Guatemala hay una tienda que es certificada por Apple. Esa tienda a mí me queda a cinco horas manejando de ida, ¿verdad? Más cinco de regreso son diez horas, ¿ok? Que yo tendría que perder simplemente por llevar a reparar mi teléfono de una pantalla quebrada. Al llegar allá, hacer una cita, perder un día entero y después que me cobren un precio tres veces más elevado por el simple hecho que es una tienda certificada por Apple. ¿Verdad? Entonces, dos días perdidos simplemente por arreglar una pantalla. Ahora, ¿qué tal si el taller de acá en mi pueblo pudiera venir y comprar esas partes directamente de Apple y tenerlas en stock? Aunque el precio sea un poco razonable, no tan caro, pero que me pueda brindar ese servicio. Y me diga, Edgar, sí, yo tengo acá pantallas que tengo acceso, que yo pude comprar en Apple. No estoy diciendo, ah, cualquiera puede comprar. No, pero que tal vez podamos llenar algo y decir, bueno, sí, le vamos a vender a esta persona. ¿Verdad? Y ya, yo puedo ir caminando a la tienda acá de mi pueblo, que me cambia mi pantalla. Treinta minutos y yo tengo mi teléfono con una pieza original, con un excelente trabajo. Y simplemente perdí treinta minutos. Entonces, pongámonos en este ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo tan sencillo que le pasa a muchísimas personas en el mundo. Apple piensa de que a cualquier usuario va a tener una tienda en la esquina y va a poder ir caminando a que le reparen su teléfono. Eso no es así. Ahora, pongámonos desde el punto de vista de por qué me tiene que interesar a mí como técnico. Ya lo expliqué como usuario, como consumidor. Ahora, como técnico, ¿qué tal si a mí me llevan un teléfono a reparar y yo no tengo acceso a ese circuito y no lo tengo acceso porque simplemente viene Apple y contacta a estas compañías que fabrican estos circuitos y les dice, yo te voy a comprar un ejemplo 50 millones de estas partes y no se las vendas a nadie más, solo a mí. Entonces, si yo quiero comprar ese circuito, no lo vende nadie porque simplemente Apple compró todo y le dijo a esta compañía que no lo vendiera. Entonces, yo como técnico tampoco voy a poder reparar la computadora, un teléfono o lo que sea, muchas veces por falta de repuestos. Entonces, ¿qué tal si regresamos y decimos, bueno, usted es un usuario que tiene 5 mil fotos de su bebé recién nacido, de su boda, de lo que sea, no tiene Aiclo? Porque sabemos de que muchas personas en Latinoamérica no lo tienen. Edgar, ¿pero esa es culpa del usuario? No, no, simplemente yo no pago Aiclo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si ese teléfono se moja? Si ese teléfono, sabemos de que existen muchísimas fallas en serie de Apple donde simplemente es una falla tan sencilla como levantar un circuito y volverlo a poner o fallas como, por ejemplo, un capacitor en corto que hacen que un teléfono no encienda. ¿Y qué tal si yo voy a una de estas tiendas de Apple certificadas que yo quiero utilizar mi teléfono y que yo no lo quiero cambiar, que no me ofrezcan nada más porque yo ahí tengo todas las fotos de mi hijo, de mi boda, de lo que sea y yo las necesito? Ellos simplemente no lo van a poder recuperar. Y muchas veces nosotros como técnicos tampoco vamos a poder reparar esto porque Apple está bloqueando cada vez más esto para que nosotros no lo podamos hacer. Y no lo hacen ellos tampoco. Entonces, ¿dónde está acá el servicio al cliente? ¿Dónde está acá la preocupación por atender este problema a un cliente? Y aquí es donde vienen muchas personas y dicen Ah, sí, entonces van a robar, van a seguir robando equipos porque ahora Edgar va a poder agarrar un teléfono que tal vez lo robaron y ponerle una pieza a mi teléfono. Y entiendo esa parte. Entiendo que existen muchos talleres que se dedican a ese tipo de cosas en donde simplemente compran teléfonos y los utilizan como partes. Pero eso no es algo de que yo les pueda decir existe desde ahora. Eso tenemos años y años que existe. Y el simple hecho que accedan a un derecho de reparación va esto a frenar totalmente. Sabemos que Apple tiene una encriptación muy segura con su información. Sabemos que los nuevos iPhone van a traer una red en donde, por ejemplo, si yo pierdo mi teléfono o me lo roban. Yo con el simple hecho de que el teléfono hasta esté apagado se va a poder conectar a una red entre iPhone y darme ubicaciones de dónde está mi iPhone, aunque sea, ¿verdad? Mientras ese teléfono lo desconectan o lo que sea. Entonces, Apple está pendiente de eso también. Y no vengan con eso decirme, ah, pero ahora van a poder cambiar todas las piezas porque Apple va a poder decir, sí, ocupen cualquier pieza que ustedes tengan. Yo entiendo esa parte, pero esto va más allá de esto. Esto no simplemente estamos hablando de un celular, estamos hablando de carros, de electrodomésticos, de cualquier electrónico que en un futuro estas compañías están tratando de bloquear el acceso para el usuario para que simplemente lo repare y exista simplemente ese consumismo de querer comprar otra cosa nueva, otra cosa nueva, otra cosa nueva. Y esto va más allá de un teléfono robado. Yo entiendo esa parte y estoy muy en contra de esto. Pero ustedes también no creen de que si nosotros tuviéramos acceso a esas partes originales, muchos talleres simplemente dejarían de comprar equipos porque pueden comprar esas partes directas de donde Apple. Entonces, pueden ofrecer también ese servicio. Entonces, no me vengan con el cuento de decir, no, yo estoy en pro de que no acepten eso porque así van a acabar con el robo de celulares. Eso no va a pasar. Esto va mucho más allá de una simple compañía. Esto va mucho más allá de una pieza. Esto es mucho lo que envuelve. Tampoco estoy diciendo que venga Apple y que, como lo decía anteriormente, haga las cosas más sencillas. De que, ah, solo me lo ponga como que si eso fuera un Lego y yo lo colocara ahí, ¿no? Es mi obligación y mi responsabilidad que yo como técnico me tengo que estar capacitando, que yo como técnico tengo que tener las herramientas para poder hacer el trabajo, pero sí entendemos que muchas de las cosas que ellos están haciendo simplemente las hacen más difíciles para nosotros tener acceso a una batería. Algo tan sencillo como acceso a una batería y poderla cambiar. Cambiar los tornillos de iPhones para que no cualquiera lo pueda cambiar una pantalla, por ejemplo. Ese tipo de cosas es en donde yo no estoy de acuerdo con estas compañías. No estoy diciendo, ah, no, atracemos la tecnología o háganme la vida más fácil, ¿no? Es mi obligación capacitarme para poder reparar esas cosas, pero teniendo acceso a poderlas reparar. Y esto, como lo digo, es algo que viene por muchos años. Este movimiento, tenemos a personas como Jess A. Jones, tenemos a personas que un grande de esto que empezó con este movimiento que le empezó a dar más auge es Luis Rosman, ¿verdad? Donde voy a dejar sus canales aquí abajo. Donde estas personas empezaron este movimiento desde hace años. Recientemente se firmó una orden ejecutiva por el presidente Joe Biden, ¿ok? Hablando sobre el tema. Y la verdad que esto es un gran, gran paso para este gran movimiento. En esta orden, la verdad que involucra muchas cosas. Acá abajo voy a dejar el link. Involucra muchísimas cosas, pero por acá habla sobre el tema. Vamos a escribir acá. Vamos a buscar dónde está. Cell phone. Ok, acá. Y vamos a traducir esto para que lo entendamos todos. Y dice, los fabricantes de teléfonos celulares y otros bloquean a los talleres de reparaciones independientes. O sea, están diciendo, existe un problema. O sea, ya lo estamos viendo. Ok. La tecnología y otras empresas imponen restringiones a las reparaciones propias. Y de terceros, lo que hace que las reparaciones sean más costosas y que requieran más tiempo. Por ejemplo, al restringir la distribución de piezas, diagnósticos y herramientas de reparación. Esto están hablando sobre lo que es los teléfonos celulares. ¿Verdad? Entonces, aquí está diciendo, en orden, el presidente alienta a la FTC, FTC es Federal Trade Commission, a emitir reglas contra las restringiones anticompetitivas sobre el uso de talleres de reparación independientes o la reparación de sus propios dispositivos y equipos. La verdad que esta orden ejecutiva es un gran paso. No están diciendo, ya terminamos con el problema y Apple, por favor, venda sus piezas originales. Simplemente, el presidente está diciendo, hay un problema. Ahora te digo acá a la entidad FTC, ¿ok? Por favor, pongan las reglas para que esto no suceda. Entonces, simplemente están diciendo, ya encontramos el problema. Ahora vamos a buscar todos los recursos necesarios para poder imponer estas reglas que prohíban este tipo de actos de estas compañías bloqueando a que talleres como el de nosotros podamos reparar o que el simple usuario lo repare o elige dónde quiere reparar su dispositivo. Tenemos también muchas páginas que están hablando sobre esto. MacRumors es, la verdad, una página muy popular hablando sobre esto. Y ellos también están hablando sobre el tema en donde lo importante que es el derecho a reparar y que nosotros tengamos acceso a esas piezas o a esa información o a esos circuitos para poder brindar el servicio. Pero también que los usuarios entiendan la importancia que es esto para que ellos puedan venir y reparar su dispositivo donde simplemente ellos quieran. Esto, la verdad, no es el fin a este problema, pero es un gran paso en donde nosotros como talleres o como consumidores deberíamos de estar contentos en donde ya están viendo que existe un problema y se van a emitir reglas en un futuro para acabar con este tipo de prácticas. Que si estoy de acuerdo con el derecho a reparar, claro que estoy de acuerdo, tanto como consumidor de poder yo decir se arruinó mi laptop y la puedo llevar a reparar a cualquier tienda que yo quiera. Y también como un taller que brinda servicios a mis clientes y que yo por tener el derecho a esas piezas o el derecho a información, yo pueda reparar equipos y simplemente le pueda brindar un mejor servicio a mi cliente. Tanto para el consumidor, si yo me pongo como del lado del consumidor, esto es una gran ventaja para mí y también que si yo me pongo del lado de técnico, también es una gran ventaja para mí. Y quiero que entendamos que no simplemente porque no vivamos en Estados Unidos, esto no nos tiene que importar, esto nos tiene que importar porque es algo que afecta a básicamente todo el mundo. Y no solo estamos hablando de celulares, estamos hablando de muchas cosas que si esto es el principio para que se empiecen a regular o que existan reglas que prohíban eso, entonces nosotros en un futuro vamos a poder tener la oportunidad de rescatar algo por lo que yo pagué, la oportunidad de poder decir yo quiero reparar esto aquí, no lo quiero llevar a la ciudad capital porque me toma 10 horas, de querer elegir yo qué hacer con algo que yo pagué y también yo como técnico poder brindar un servicio de calidad por tener acceso a todo esto. Y esto la verdad es algo muy importante que tanto el consumidor como talleres como el mío conozcamos sobre el tema y veamos los grandes avances que esto va teniendo. Esto no para aquí, esto es algo que va a seguir, vamos a poder seguir hablando de esto en un futuro donde ya podamos ver reglas que normalicen estas situaciones, pero es importante que veamos lo importante que es entender esto, lo importante que es tanto para el consumidor final como para un técnico que se dedica en este oficio. La verdad que esto es un gran paso en donde vemos que noticieros están hablando de esto, en donde vemos que canales de YouTube grandísimos también están hablando de esto y le están dando la importancia en esto. De hecho, hemos visto que hasta el Steve Wozniak, que simplemente es el CEO de Apple, el que estuvo junto con Steve Jobs, está hablando sobre lo que es Right to Repair y está diciendo sí, yo estoy con ustedes. O sea, estamos viendo a una persona que fue protagonista en que Apple exista diciendo, muchachos, están haciéndolo mal, yo estoy con ustedes. Entonces, veamos de que esto va creando más auge, veamos que personas importantes ya están hablando del tema y esto es algo que nos interesa a todos, no simplemente como consumidor ni como técnico, a todos y no únicamente con celulares. Estamos hablando de toda una industria de tecnología que muchas veces las compañías, por el simple hecho de querer vender más y más, estén bloqueando acceso a información, a piezas o simplemente estén haciendo las cosas para que no se puedan reparar, para que ellos puedan vender más. La verdad que es un tema muy extenso donde pudiéramos hablar muchísimo. Estoy muy contento por esta orden ejecutiva que el presidente acaba de ordenar, que se empiece a regular o se empiece a investigar este tipo de normas y esperemos en un futuro nosotros podamos tener acceso a todo este tipo de información, a piezas y que esto también sea una llamada de atención para nuevas compañías que estaban pensando en esto. La verdad que Cracks, para mí un placer enorme. Coménteme aquí abajo qué piensa de esto y más adelante haremos otro video. Un saludo a todos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.